Los pueblos son muchos de tierra caliente, de Michoacán y Guerrero Quiero mencionarles a algunas personas que saben ganar dinero Como lo consiguen ellos no se lo saben, así que no es un secreto Y este es el barranco, de ahí es el aguatón, también su carnal y chato Personas suites que la que se aprecia, pero lo bien que se ha forzado Se trata de eso, pero tengo solo, Juan Papas y Escamacho Conmigo para el sarco, cuida bien el terreno, al cien también mal donado Al pedirse al que vive, déjame el recreo, a llegar y más muchachos Rechivir su derecho con los trajeros, compachemos su trabajo Y para que diga saludcita Que voy papinera, pues llanto contento Porque hay muchas amistades, su piel con el bando, el Junior y Pablo También don Franco, Tavares, rellenar el pecado Y por otro mismo menciono otros compañeros que se encuentran diagilados Para saludarle al señor Progresa y a su hermano el pescado Que se encuentran en el mar del barranco, en Bolívar Y el firmezo es su trabajo Que voy pa' mi pueblo, más no me despido Aquí sigo en el ambiente, quiero afuera cuatro hasta amanecernos Porque lo pide mi gente Aquí sigo en el mar del barranco, arriba tierra caliente Andale compadre, para toda esa hermosa gente que le gustan los corridos Le seguimos poniendo el tema a todos ustedes Se llama Las Verdades, temas solicitados, dice Los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa' que no me celen Porque la envidia tiene un sueño muy ligero Muy poderoso, Tavares, no quiero Nací en un rancho muy humilde, no lo niego Tuve la experiencia, tuve la supe cual es Hay que darme otra cosa, por ti el juego Voy a divertirme, jugame los matorrales Aprender, dale, nada más mirando al viejo Como Manuel de Vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus besos Y me returgo la tuba Toda la gente arrima guapa en su molino Y no se fija quien se vive entre los demás Solo me toco y ese más sin otro estilo Si doy la mano es porque nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido Y mi mano siempre está firme pa' un amigo Los arrieros llenados en el camino No por qué traigas buenas si eres caballo A veces el que más me sube menos quiere Mucho amistad en lo que es el marco callado No más me perdes y como más que se viene Yo sé lo suyo, no vienen haciendo pachos Grábenselo bien en la cabeza, muchachos Quizá el sombrero tampoco tiene ese rancho Ok, compadre, vamos a continuar con música, con temas A toda esta hermosa gente En esta ocasión les saludamos Se llama Recordando, Recordando Manuel Lice Y hace tiempo que no están con nosotros Se les halla y hablo de Manuel Yo ya no soy la hija más Cuando todos patrullaban Venían como treinta, camionetas, probando las caravanas Se alejó moricos y las cortas, baratrosas, arregoladas Debes de saber No siempre fue malo, un hombre de jamás era él Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte de cuatro marzo al viejo y cambió todo Por otro lado y su reto contrario le pusieron ese apodo Con su reto Y al cien Un culto lavado y con su cuerno siempre al lado Y el campeón coordinando Los puntos se van pasando Cinco en tierra uno en la piel linealista Para tirar perdazo Y en su límite general me la hizo equipo levantando y fusilando Tu brazo es Por la ruta de ciencia tu mediano se movía Manuel Por la paloma y por el bala Por la izquierda y por la palma Montándole el trago por los llanos Esperándolo con la banda Campeón de la feria de madera Nunca hubiera sido entrada Recuerdo una vez Cuando ayer en el rancho los marinos se trazó también Y el bonito le atoraron Un boludo le espumaron Balas volaron, quemaron carros y puedo salir a salvo Y una vez se bote un pistolero Y ya no está para contarlo Se fue y pese el apellido Todo es mencionado en el cartel Y en la red de las cachas Y el cantor se quemortaba Y una con el rostro caché Y la foto bien plasmada Eso compadrito Le vamos a entregar La música más tema Ándale compadre se llama El citadense dice De ese enamolato vengo Me dicen que soy del monte Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se paran Si le se abriendo el sombrero Y hará que un recado Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Yo no soy el acuismo Que me siga la tambora Me meto en el gelite Y después el brillo perdido Y por último el perito Porque me vea como le grito Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo También me dicen el negro Yo negro pero con suerte Porque si me siento un caño No me leo por la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Yo no soy el acuismo Yo no soy el acuismo Que me sigo en el gelite Y después el brillo perdido Y por último el dorito Porque bien como le grito Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Fierro 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 Dijo el que nos compraba Soy de... Soy del mero corral fan Donde se rompen las olas Y vos no hay quien desola Y que no tenga marido Para no ser comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Yo no soy el acuismo 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 Ay, ay, ay 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 Híjole, qué bonito Qué bonito le baila Qué bonito le disfruta Desde luego Ay, ay Dijo No No Ltle MVO No 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 No